Hola, buenos días, Chelito Vargas Valderrábano, este es un video para ti, buenos días. Estuve esperando mucho tiempo para encontrar un bonito día para mostrarte lo que es Londres, en este caso el Puente de la Torre, Tower of London, Tower Bridge, perdón. Entonces, bueno, al final tuve que venir como Mary Poppins, porque siempre está en Londres, está lloviendo. Y mostrar esto, ¿no? Canal 25, Canal Cultural Guauchinango, me siento súper orgulloso de ustedes. Créanme que para mí es súper importante, para personas como yo que estamos fuera de nuestro Guauchinango hermoso, nos lleven un poquito de nuestro, en sus transmisiones, pues un poquito nos traigan de nuestra cultura, de nuestra gente, de nuestro Guauchinango hermoso, de nuestro México. Especiales saludos precisamente a Chelito, me encantaría hablar con ella en algún momento en su programa, su súper programa, ¿vale? De las tardes con Chelito. Y bueno, dicho todo esto, que... Perdón por omitir mi presentación, pero estoy un poquito como apurado, porque estaba haciendo unos videos precisamente con un trípode, pero me ha dicho la seguridad de aquí del paseo que no se puede. Pero bueno, mi nombre es Elías Acosta, soy más conocido como el Patancha Junior, mi padre Guillermo Acosta Vega y mi madre Rosario Escobedo Tolentino, en paz descansen ambos. Aprovecho el video para enviar un saludo para toda mi familia, todos mis hermanos, primos y todo lo que... Pues toda la familia, ¿no? Entonces, Chelito, nos vemos pronto en tu programa, si es que lo permite... Si es que lo permite nuestros amigos de Canal 25, Canal Cultural Bochinango, y sobre todo, pues, tu súper programa de las tardes con Chelito. Y gracias por traernos... Gracias por dar voz a nuestra gente y por darnos unos minutos de tu tiempo para nosotros. Gracias, Chelito. Adiós. Adiós.